... Así está la cuenca del río Neuquén, sin agua, prácticamente por la falta de nieve. El año hidrológico no está marcando los parámetros normales y se pronostica que no entrará un frente frío que provoque esto en los próximos meses, mucho menos en las próximas semanas, por lo que es una situación difícil para la Autoridad Interjudiccional de Cuencas. No hay nieve, los centros invernales están preocupados porque no saben cómo van a seguir. Mucho más, aguas abajo, la zona de los riegos, del Alto Valle, también podría ser crítico en los próximos meses y por supuesto sumar lo que es la generación de la energía eléctrica. Venimos con más de 10 años de sequía permanente, con más de 4.000 millones de litros menos de agua. Por este motivo, los embalses están realmente bajos en comparación con los promedios históricos, lo cual provoca una situación de gravedad mayor. Sin duda, esta es una situación deficitaria. Sí, en ambas cuencas, tanto la del Neuquén como la del Limay, si bien no ha sido la sequía más profunda de las registradas, sí está siendo la más duradera. Estamos llegando a fines de julio, digo fines de julio porque estoy proyectando el pronóstico hacia comienzos de agosto y no cambia la situación. Tenemos tres meses entre mayo, junio y julio, que son los meses donde debemos tener mucha precipitación, abundante, lluvia y nieve, y nos encontramos con que no tenemos nieve. No tenemos nieve en el oeste de Chubut, oeste de Río Negro, en Neuquén, en Cuyo. Así que todo lo que es el río Colorado está con muy bajo caudal, sin nieve, lo mismo en Neuquén, en el Limay y Coyoncurá. Entonces es una condición realmente muy crítica, porque nos queda agosto y tal vez algo de septiembre, pero no podemos revertir esta situación. O sea, todo lo que no ha nevado en tres meses es muy difícil, casi imposible recuperarlo en muy poco tiempo. Desde la Autoridad Interjudiccional de Cuencas, revelaron que desde 1970 no se registraban estas condiciones y coincide en señalar que todo el ecosistema está en riesgo por la bajante de los ríos. En tanto, este comportamiento anómalo es atribuido al fenómeno de la niña y al calentamiento global. Lo cierto es que se está agudizando en los últimos tres años el déficit de precipitaciones en la Argentina y en Sudamérica. Está asociado, digamos, el calentamiento global, probablemente debido a que es todo un ciclo que comenzó en el 2007, y no es una condición solamente regional, es una condición de Sudamérica. En todo Brasil tiene la sequía más grande de los últimos 100 años, las bajantes en represas como Isaciretá es la segunda mayor en 120 años. El colado registra los caudales más bajos de los últimos 108 años que se mide. Las previsiones de lluvias indican que este año seguirá siendo seco, por lo cual se busca garantizar la disponibilidad de agua para la reapertura del riego en el valle y la AIIC solicitó declarar la emergencia hídrica de los ríos. El futuro hídrico que tenemos en la cuenca, que es fundamentalmente el del riego, que empieza ahora en agosto, el 20, nosotros tenemos que garantizarle el agua a las ciudades, al riego y a la industria, por sobre la energía eléctrica. Entonces, esta resolución de emergencia que queremos declarar en la AIIC, reviste el carácter de que la autoridad de Cuencas, en su estatuto, fue delegada de los gobiernos provinciales de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, en el uso, administración y control del agua. Entonces, esta declaración tiene un hecho ejecutivo. Por lo tanto, nosotros advertimos a las hidroeléctricas que empiecen a obedecer a la autoridad de Cuenca, más allá del contrato de concesión. Estamos en una emergencia, estamos en una situación crítica, y por lo tanto, el secretario de Energía y CAMESA deberán atenerse a nuestras indicaciones. El sistema energético tiene que comprender que no puede contar con nosotros para futuros resoluciones energéticas. Tendrán que buscar la energía en el gas, en el fueloil, en el gasoil, en el carbón, no sé en qué, pero nosotros no podemos disponer del agua, sino para nuestros ciudadanos. Los de la ciudad, los de la fruta y horticultura, y los de la industria, que en definitiva es para también resolver un problema energético que es para vaca muerta. Para que se reviertan las condiciones hidrológicas, todavía hace falta mucha agua desde el punto de vista de la atmósfera. Digamos, tiene que llover mucho, se tiene que reponer el nivel de los lagos, se tiene que reponer la humedad del suelo, se tiene que reponer la humedad en los bosques. Digamos que todos los sistemas, biosistemas o ecosistemas, deben alcanzar nuevamente su nivel de humedad, y después el agua comienza a ser un aporte importante a los ríos y al escurrimiento. Así que todavía, desde el punto de vista hidrológico, aunque llueve y nieve, desde el punto de vista hidrológico, estamos muy lejos de alcanzar valores normales. ¡Gracias!